Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Fórmula Noticias, fin de semana, con Jaime Núñez 9 a 8, los trascendidos de la prensa nacional, con la voz y la imagen de Brenda Morales Los trascendidos de la prensa Muy buenos días, Jaime Auditorio, los saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo están este sábado? ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país desde 11 de abril? Bajo Reserva del Universal Ahora sí, ¿detiene a AMLO sus giras? Nos comentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que por ser Día Santos, este fin de semana descansaría, se quedaría en la Ciudad de México y no realizaría su gira de trabajo por los estados. Nos detallan que a pesar de que no se ha informado si estas giras seguirán, será complicado que estas puedan llevarse a cabo en los próximos fines de semana debido a que por la contingencia del COVID-19, en diversos estados los servicios de hotel y de alimentación han sido suspendidos, lo que supondría un aspecto complicado para su equipo de logística. Además, nos hacen ver que en pocos días México entrará a la fase 3 de la contingencia, es decir, el riesgo de contagio será mayor y por lo tanto las medidas sanitarias serán más restrictivas. ¿Será que las giras del Ejecutivo Federal estarán en pausa hasta que pase la pandemia? Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma Al final, Andrés Manuel López Obrador aceptó reducir en 100 mil barriles diarios la producción de petróleo mexicano y presumió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ofreció cubrir los otros 250 mil barriles que la OPEP le pedía a México para estabilizar el mercado. La pregunta es, ¿y qué le pidió o qué le va a pedir Mr. Trump a nuestro presidente a cambio de ese favorcito? ¿No? Porque es bien sabido que el inquilino de la Casa Blanca no da paso sin huarache y no regala ni el saludo. A ver si no nos sale más caro el barril que el crudo. Trascendió de milenio. Trascendió que la industria cervecera y su apreciable clientela estaban más que complacidas con la autorización liberada por la Secretaría de Agricultura a cargo de Víctor Villalobos para reanudar operaciones pese a la prohibición derivada de la emergencia sanitaria. Pero ni ocho horas habían pasado cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, les arruinó el festejo, que siempre no, que fue un error y que se va a enmendar. Aún si la primera dependencia reculó anoche, no faltaron las voces que interpretan como una mala decisión la marcha atrás y creen que el aumento de poder le cayó mal al funcionario de la Secretaría de Salud. Pues sí, qué cosa pasó ahí con esta comunicación entre ambas, pues la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Salud. Ahí había un comunicado de prensa que veíamos hace unos minutos que lo poníamos en pantalla. Primero se dijo muy contento. De hecho, la AMPEC había dicho que ya estaban muy contentos porque la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, porque no iba a haber desabasto de cerveza. Ahí vemos lo del comunicado de la Secretaría de Agricultura, que pues sí, fue enmendado, le enmendaron la plana ya en la noche, en la conferencia de las siete de la noche, por parte del subsecretario Hugo López-Gatell, que es el encargado y el vocero oficial en torno a la crisis del coronavirus. Así que esto sucedió y pues no hay de otra. No va a haber cervezas estos días, no es un espacio esencial o de vital importancia en el engranaje de la economía y están mejor resguardados quienes trabajan en este sector, en casa, detenidas las plantas y la producción, que generando la producción y realizando la comercialización. Así que bueno, fue lo que ocurrió el día de ayer, este desencuentro o señales encontradas por parte de las autoridades de un mismo gobierno, imagínense.